Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí a subido la marea y consumle paellas! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Sí, no, sí, no! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer eso ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, mi! ¡Jésu! ¡Y yo con el baño a vos! ¡Con el baño a ti con la paella! ¡Ay, ja, ja! ¡El cocinero! ¡No, vea! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡A Sevilla! Y me... ¡Me... Y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi mamá, a la paz del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba a visitar a la paz de Gerard, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petrillense. Y ya no trabí más la cocina. Ya aborrecí la cocina. No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras. A 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Es mucho raro todo. Ya está, esto es uno para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en chino, ¡vamos! Ay, 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 ay! Ay, ay, ay!